Y ahora vamos a hacer el tutorial, buenos días, buenas tardes, buenas noches, para el alumnado de Microbit. Hay que tener un estilo, como os he dicho, didáctico y divertido, porque son niños de primera vez. Entonces, que a mí no me va a salir ponerme, ¡Hola chicos! o ponerme como un youtuber, ¡Hola chicos! Soy un youtuber super guay y hablo así porque estoy hablando en Youtube o en Twitch. ¡Hola! Estamos aquí en Twitch, la red morada para hablar de... no, o sea, podría hacerlo, podría estar todo el día hablando así, pero no, porque sí que engancha, pero porque la gente está acostumbrada a eso y si no lo haces así, ya la gente no se engancha porque parece que no está bien hecho y no es verdad. Está hecho en el estilo de los que ponen las canciones en los 40. ¡Hola chicos! Aquí estamos en el número uno de los 40 principales que es para Phil Collins con Two Hearts. Sí, lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer, ¿por qué no? Lo voy a explicar bien, con un estilo bien, hablando bien, pero sin tener que hacer tantos cambios de voz y parecer que tengo una voz que no tengo. Vamos a hacer clic en vamos a programar y vamos a irnos al editor de Python, ¿vale? Es muy fácil, tienes que escribir el código, pero primero y muy importante, vamos a ponerle un nombre al proyecto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando a la combinación de teclas control menos o control más para el tamaño, porque si no, no vais a ver el código en el libro. Esto se va a llamar Light Show, ¿vale? Y entonces le diría que fuera escribiendo el código, yo como lo tengo aquí, lo voy a copiar y lo voy a pegar y voy a ver si funciona, ¿vale? Voy a pegar aquí porque no me fío. Sí, está todo, ¿no? Sí, vale, y ahora lo voy a ejecutar aquí en la prueba para ver que funciona, perfecto, ¿vale? Tendré que ir explicando el código paso a paso, esta línea siempre está e importa todas las librerías de microbit a la placa. ¿Por qué? Porque igual que cuando tenemos un DLC de un juego, tenemos que cargarlo antes de jugarlo en un juego, una ampliación, aquí tenemos que hacer lo mismo. Y ahora lo que vamos haciendo es, for row, si queremos lo cambiamos por fila, ¿vale? Le ponga row, pongo fila. Le ponga columna, no lo voy a cambiar porque Colson tiene que es columna. Lo que hace es pintar la fila y columna de ese número que va de 1 a 5 con el 9. El 9 es el nivel de color, 9 es el máximo color, del máximo brillo. Luego me espero 200 milisegundos y luego limpio la pantalla, ¿vale? Ya está. ¿Cómo paso eso a la micro bio? Muy fácil, chicos. Si usáis Google Chrome lo podéis subir automáticamente, pero yo os quiero enseñar un poco sobre los archivos. Si le doy aquí a enviar a micro bit, me dice que este navegador no puede hacerlo. Así que tengo que descargar el archivo X y arrastrarlo a la carpeta de la micro bit, ¿vale? Y desde aquí lo arrastro a la micro bit. Se graba. Veréis como hay una luz naranja detrás de la micro bit. Podría hacer un vídeo de esto para enseñarlo. Y una vez que esté grabado, funciona. ¿Vale? Pues ya estaría el programa hecho. Y este sería el vídeo que subiría al Excel Learning que he hecho antes, ¿vale? De hecho lo voy a hacer ahora para que lo veáis. Y ya está, funciona. Podría también el código que lo tengo por si a alguno no le funciona, que lo pueda cargar. ¿Vale?